Amor, amor Amor, amor Amor, amor Estoy sufriendo Amor, amor Amor, amor Estoy llorando Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Estoy llorando Amor, amor Amor, amor Estoy sufriendo Amor, amor Amor Amor, amor 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 Dejaste una carta y no diste la cara Amor, 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 estoy llorando Amor, 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 estoy sufriendo Amor, 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 estoy llorando Amor, 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 estoy sufriendo Amor, amor, estoy llorando